¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es 19 de julio de 2010. Estamos en el espacio informativo de Televisión Ferrol en una jornada en la que la noticia más destacada es la confirmación de que el próximo curso habrá servicio de comedores escolares en los centros educativos públicos de esta ciudad gracias a un convenio entre el Consejo de Ferrol y la Junta de Galicia. Esta y otras noticias se las resumimos a continuación en titulares. El próximo curso habrá servicio de comedor en los centros educativos públicos de Ferrol. Esto será posible gracias a un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Galicia. El Ayuntamiento de Ferrol incorpora a su oferta turística la ruta Ferrol en Femenino. En este recorrido se conocerá la Magdalena y Ferrol Bello a través de la historia de las mujeres de la ciudad. Aguas de Galicia confirma la ejecución de las obras de saneamiento en San Mateo. El Ayuntamiento de Narón finaliza así un proceso iniciado en el año 2008. Finalmente, este curso sí habrá servicios de comedores escolares en los centros públicos educativos de Ferrol. Esto será posible gracias a un convenio de colaboración a través del cual será el propio Consello de Ferrol el encargado, este curso, de gestionar este servicio. A partir del año siguiente ya será la propia Junta de Galicia la encargada de llevarlo a cabo. El Consello de Ferrol firmará un protocolo con la Consellería de Educación para garantizar la prestación del servicio de comedor escolar en los centros públicos de educación infantil y primaria de la ciudad. La decisión, que fue tomada por unanimidad esta mañana en el pleno celebrado en el Consello, permitirá mantener este servicio fundamental para las familias de la ciudad. O máximo responsable de esta situación es la Junta de Galicia. Hay un decreto que non derogado donde di que a responsabilidade de los comedores es la Junta de Galicia en distintas modalidades. Unha delas en la que nos atopamos, en la que indudablemente la Junta de Galicia teria que contratar. Para Mercedes Carvajales, el objetivo ahora es estar en condiciones de que los niños y niñas de los centros públicos de Ferrol inicien las clases en septiembre con el comedor escolar en funcionamiento. Para ello, el Consello contratará directamente a la empresa que ya realizaba este servicio el pasado curso y que gestionaban las FEAMPAS, con el objetivo de realizar una contratación abierta para el resto del curso. Simplemente un aviso a navegantes. Hay que tener moito cuidado e estar ojo a visor por las privatizacións que se están a facer. A ver si este ojo ya a Junta de Galicia ahora para tamén privatizar los comedores escolares. O que decía compañera do bloque, vale irar de competencias o ensino público para meterlas todas no ensino privado. El protocolo establece que la Junta aportará al menos 50.000 euros para financiar el servicio, mientras que el Concedio de Ferrol repetirá la partida de 200.000 euros anuales. La concejala de Educación destacó además que los comedores escolares, además de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, también tienen una finalidad educativa. El gobierno local ha informado en un comunicado que las reformas en las redes de saneamiento y abastecimiento de la carretera de Castilla obligarán a cortar el tráfico entre las calles Sánchez, Calviño y Perú a partir de hoy. El edil de obras ha lamentado los inconvenientes que estas medidas puedan provocar a los ciudadanos. Las obras de reforma de la veda, abastecimiento y saneamiento de la carretera de Castilla entran en una nueva fase a partir de hoy. El Consejo de Ferrol ha informado sobre una nueva serie de medidas destinadas a garantizar el buen funcionamiento de las obras, que causarán el corte del tráfico en un tramo de la carretera de Castilla, el comprendido entre las calles Sánchez, Calviño y Perú. Esto obligará a desviar el tráfico de distintas calles secundarias, como la Venezuela o la Nueva de Caranza. La Concejalía de Obras quiso destacar la importancia de estas medidas y lamentó los inconvenientes de las reformas que durarán un mes, mientras los comerciantes de la zona se quejan del mal momento elegido para realizar las mejoras. Las obras, indudablemente, hay que hacerlas. Quizás no ha sido el mejor momento para hacerlas, ¿no? Podían haber esperado un poco más, pero bueno, creen comodidad, tú ves, para la gente, para entrar, salir, pero bueno, a su vez también van rápido. Claro, si son cosas necesarias, pues hay cosas que no se pueden retrasar, lo que pasa que a nosotras como dependientas nos afecta mucho a la tienda. Iba a ser antes o después nos afectaría mucho igual, pero cogió justo una época bastante fastidiada. Y es que estamos descontentos con las obras que están haciendo la Carta de Castilla, porque nos afecta negativamente al negocio. A pesar de que también lo están haciendo bastante rápido todo, nos afecta mucho, mucho, porque tienen que abrir delante justo de la entrada de la tienda, rompieron la tubería cuando tuvieron que abrir, no se inundaron parte de la entrada del comercio, no podían pasar los clientes. El alcalde de Ferrol, Vicente Irizarry, recibió esta mañana a los directores de las escuelas de especialidades de la Armada y a sus relevos. La toma de posesión se celebrará este miércoles. Los nuevos responsables cuentan con una larga trayectoria y ya estuvieron destinados en la ciudad al frente de las fragatas F-100. El alcalde de Ferrol, Vicente Irizarry, recibió esta mañana en su despacho a los directores de las escuelas de especialidades de la Armada, Ricardo Rivera Moreno y Francisco Cabeza Roda, que en unos días se despedirán de su puesto en la Antonio de Escaño y la Estación Naval de La Graña. Los militares, que han realizado su labor en la ciudad durante los últimos tres años, recibieron una pieza de cerámica en reconocimiento por parte del Ayuntamiento. Irizarry recibió también a su relevo Federico Superville y José María Martínez, a los que dio la bienvenida al cargo obsequiándoles con un ejemplar de libro de fotografías a Magdalena, donde se recoge el día a día del Centro Histórico de Ferrol. Ambos cuentan con una larga trayectoria en la Armada y ya conocen Ferrol, donde estuvieron destinados al frente de sendas fragatas F-100. Tomarán posesión en una ceremonia el miércoles. El BNGA ha denunciado en el Congreso de los Diputados que el personal de la Armada que estuvo en contacto con el amianto no pasa los reconocimientos médicos obligatorios. Los nacionalistas tienen registrada una proposición desde el año 2008 en la que se insta al Gobierno a reconocer los derechos de los afectados de asbestosis en la Armada. El BNGA ha denunciado en el Congreso de los Diputados que el personal de la Armada que desarrolló su actividad en contacto con amianto, especialmente en buques, no está pasando los reconocimientos médicos.